¡Que se vaya la policía! 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 El presidente Daniel Novoa Asim ha firmado el decreto número 111. El decreto en el artículo 3 dice lo siguiente. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional. Organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente creemos que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones, también incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo. Dos vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.